Cinco claves para entender el juicio contra García Luna Héctor Javier Villarreal declaró en el juicio de García Luna y dio a conocer cómo se invertía el dinero público en administraciones pasadas en Coahuila. Javier García Hernández comparece como testigo en el juicio de García Luna, donde afirma que por órdenes del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, se cometieron hechos de corrupción, principalmente por el cobro de comisiones por obras. El exgobernador coahuilense y él habrían lavado 200 millones de dólares de fondos públicos, de los cuales Villarreal se llevó 2.5 millones de dólares y Moreira al menos unos 40 millones de dólares. Héctor Javier Villarreal Hernández conoció a García Luna en 2008, cuando el entonces secretario federal intentó vender a Coahuila el sistema de espionaje Pegasus, el cual, a través de un mensaje de celular, podía acceder a llamadas y mensajes. El ex tesorero de Coahuila afirma que Genaro García Luna pagó 25 millones de pesos mensuales al periódico El Universal para ayudarle a limpiar su imagen. El primer pago habría sido en efectivo en las oficinas centrales del medio. La Fiscalía de Estados Unidos mostró una factura de pago de 10 millones de pesos, primer documento concreto en el juicio.